...detalles también en, digamos, en nuestro programa La Palabra Justa, ni bien ingresamos a la mañana, ya estábamos entonces en contacto con toda la zona, con la gente de allí de Aristóbulo del Valle, haciendo un poquito y relevando datos con respecto a este arroba. Así que vamos a charlar entonces con la oficial auxiliar Gisela Soto, Prensa de la Unidad Regional 11 de Aristóbulo del Valle. Oficial, lo saludamos, Carlos, María Fernández, Ramón. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Le hablo desde acá, desde Aristóbulo del Valle. Y, bueno, con toda la línea de información en cuanto a lo que soliciten. Bueno, primero de todo, te vamos a pedir que nos resuma un poquito qué fue lo que pasó en la estación de servicio para luego, bueno, nos cuentes cómo avanzó la investigación, ¿sí? Buen día, señor. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con la gente de la localidad de 25 de Mayo, de la comisaría de 25 de Mayo, comando, comisaría de la mujer, y también personal de investigaciones de la Unidad Regional 11, de acá de Aristóbulo del Valle, a cargo del segundo jefe de la Unidad Regional, que estaba a cargo hasta el día de ayer de la Unidad Regional. En las primeras horas de la mañana de ayer, el gerente de la estación de servicio Axon de 25 de Mayo, al iniciar las tareas del día, ¿no?, durante la mañana, constató el faltante de dinero que estaban en un sector de depósito de la estación de servicio, y posteriormente, a medida que iba abriendo las otras oficinas, también se dio cuenta de que habían ingresado al interior de las oficinas y que también es faltante de dinero, y bueno, por lo que él radicó la denuncia correspondiente y, bueno, se inició la investigación. Perfecto, y a partir de allí, bueno, se obtuvieron datos importantes, ¿no? Exactamente, bueno, a través de lo que, de la investigación, a través de allanamientos también realizados en el domicilio del sospechoso, porque constataron que se trataba de un masculino, y bueno, con datos obtenidos, realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, y bueno, donde secuestraron vestimentas, también una gorra, una gorra que estaba usando el sospechoso, bandas elásticas también relacionadas al hecho, porque son las banditas elásticas que sujetaban también... Los billetes, claro. Dinero sustraído, ajá, y bueno, y ahí en el lugar, secuestraron la suma de 42.150 pesos. Bien, perfecto. Sobre un total de cuánto aproximadamente? 12 millones. 12 millones. Sí, 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 en un principio se hablaba de 7 millones y medio en efectivo, en pesos, y 260.000 reales. También en el lugar, en el lugar, encontraron, había una caja que tenía cerca de 12 millones de pesos, perdón, de dólares también, perdón, 12 millones de pesos y dólares. Sí. Pero, no, el muchacho este que ingresó no alcanzó a llevar ese dinero que estaba en el lugar. No encontró esa caja, digamos, ¿no? No, 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 no encontró. Gisela, te contanos un poquito cómo pasa esto, ¿no? Porque generalmente las estaciones de servicio tienen un sereno o algo, en ese momento no había nadie. No, esa estación de servicio suele cerrar a las 23 horas todos los días y vuelven a iniciar las actividades a las 5 de la mañana. Ah, bien. No queda ningún sereno, no, no, no. Ellos solamente cierran las oficinas y cesan sus actividades hasta el otro día a la mañana, sería a las 5 de la mañana. Por eso es que este muchacho logró ingresar. ¿Y está en la zona cercana al centro o está sobre la ruta? Sí, sí, la estación de servicio está ubicada en zona céntrica, sí. En las intersecciones más o menos de la ruta provincial 8 y 9, el 25 de mayo. O sea, y es un dinero importante, sabemos si es una facturación de cuánto tiempo, digo, ¿no? Porque en vez de estar bancarizado ese dinero... Lo mantienen ahí. Claro, es una suma considerable, ¿no? Ocurre, ocurre en varios lugares donde prefieren guardar el dinero en los locales o hasta en las casas, inclusive. Y después se encuentra con esta sorpresa, ¿no? Es habitual por ahí que puedan ocurrir en el interior, más que nada, este tipo. Ahora, ¿cabe la posibilidad también, Soto, de que puedan haber participado más personas? Sí, bueno, todavía se está trabajando en eso porque aparentemente también tiene algún cómplice. Está trabajando todavía la gente de la Brigada de Investigaciones, también la gente del 25 de mayo de las comisarías, porque aparentemente sí, el autor se manejaba también con colaboración de otra persona. Está en investigación todavía. Y tenemos nueva información de que aparentemente encontraron más dinero en efectivo. Ahora en lo que fue el transcurso de esta mañana. ¿En el mismo lugar o en qué zona? Aparentemente en cercanías de la estación de servicio. No tengo todavía esa información exacta, pero es lo que es la más o menos la información que estoy manejando. Procedimiento en desarrollo. Bueno, ¿cómo está la jornada en Aristóbulo hoy? ¿El clima? ¿Cómo está? El clima en Aristóbulo está hermoso, un día soleado muy lindo, bastante tranquila en nuestra localidad, bastante tranquila en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el clima para la tarde, pero por el momento está muy lindo y muy tranquilo todo. Bueno, ustedes están protegidos ahí por el Chaquechí, el sargento. Ah, y de ahí a metros está la plaza, está el monumento al Chaquechí. ¿Lo visitan de vez en cuando? Sí, nosotros solemos hacer, justamente cuando también hacemos los actos del 8 de mayo, todo el día de la policía, nosotros solemos hacer ofrendas florales, y también, bueno, en cercanías ahí del busto y el monumento al Chaqueché está la comisaría local, así que todo el tiempo estamos ahí en contacto, así se hace mantenimiento, se trabaja, se hace la ofrenda floral en el día de la policía. También solemos visitar el cementerio donde están sepultados sus restos. Sí, ¿qué era el Aristóbulo o el Salto Encantado? No me recuerdo bien. Ahora pertenece a Salto Encantado lo que es el cementerio. Claro, pertenece al municipio ya de Salto Encantado. Sí, 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 claro, es Salto Encantado, sí. Es municipio, sí, 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 desde hace poco tiempo. Perfecto. Bueno, Gisela Alejandra Soto, muchas gracias por compartir esta información, dios, mediante vamos a seguir muy de cerca, entonces, sobre cómo avanzan las investigaciones en torno a este robo ocurrido en la estación de servicio. Gracias, Gisela. Por favor, a disposición para cuando necesiten.